Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Ganaderos denunciaron que al parecer fueron estafados por parte de un capitán de la policía para comprar unos radios de comunicación. Los ganaderos cancelaron 400.000 pesos por cada radio a una cuenta que le dio el oficial. Cuatro guerrilleros de las disidencias de la FARC se desmovilizaron durante el fin de semana. Al parecer el cabecilla alias Pescado se estaría quedando solo. Con las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales, se ha podido capturar a algunos delincuentes. Se realiza mantenimiento a las cámaras de la ciudad. Pacientes renales se tomaron las instalaciones de la EPS y Medimás por la suspensión de las diálisis por la falta de pago. Exigen que se realicen en la unidad renal de la capital araucana. Oscar Ebelio Burán es el primer candidato a describir su candidatura a la alcaldía de Arauca. El centro de concentración fue el barrio Jerusalén del municipio capital. Un verdadero éxito fue el desfile cívico-militar realizado el 20 de julio. La Comunidad General se volcó a las calles para observar el desfile del Grito de la Independencia. Ejército Nacional ha logrado frustrar varios atentados terroristas contra el oleucto Bicentenario. Diariamente realizan operaciones por parte de la Fuerza Pública. Y ganaderos de Arauca denunciaron al capitán leal de la Policía Nacional al parecer por estafa en la compra de unos equipos de comunicaciones para las fincas. Cada ganadero canceló 400 mil pesos por cada radio y solo le llegó uno de segunda. Algunos ganaderos del departamento de Arauca al parecer fueron estafados por el capitán leal de la Policía Nacional con algunos equipos de comunicaciones que eran para crear la red de apoyo entre ellos mismos. El año pasado el capitán leal nos invitó a ser parte de organizar los ganaderos de manera que pudiéramos tener una comunicación directa con la institucionalidad y poder nosotros desde las mismas fincas tener un punto a punto hacia las casas. Debido a que las comunicaciones en el municipio de Arauca son muy difíciles, pues el proyecto es muy bueno, muy interesante. Nosotros lo apoyamos con un grupo de ganaderos. Hicimos una convocatoria y llegaron varios, de los cuales algunos estuvieron interesados y otros estuvieron un poquito dudando de la situación porque sabíamos, algunos ya sabían de que esas comunicaciones no funcionaban muy bien. Según el ganadero denunciante, el capitán leal les había dicho de la ubicación de unas repetidoras en cada una de sus fincas. De igual manera el capitán leal, que es el encargado de prevención en el departamento de Arauca o en el municipio, no sé bien, nos invitó, nosotros acordamos, hablamos de que íbamos a poner una repetidora en el municipio de Arauca donde íbamos a tener unos enlaces de comunicación con Feliciano y Caracol. De igual manera para hasta Cravo Norte. Algunos compañeros ganaderos se vincularon al proceso. Él nos manifestó que los radios tenían un valor de 400 mil pesos. Como mínimo, pues obviamente teníamos que tener dos radios para poder hacer el punto a punto. Entonces, él manifestó que él tenía un proveedor en el cual debíamos nosotros depositarle a la cuenta de ese proveedor que él mismo nos entregó la cuenta bancaria de ese proveedor y más de uno consignó. Al parecer, los equipos de comunicaciones como Radio Frecuencia no les ha llegado y a otros son de segunda. A la fecha hay ganaderos que me manifiestan que no les ha llegado el radio. A la fecha hay ganaderos que nos manifiestan de que los radios fueron, algunos radios que llegaron, no todos, fueron de segunda, remanufacturados. Y a la fecha hay muchos ganaderos de los que participaron del proyecto que están inconformes porque el proyecto fue un fracaso. El capitán leal de la Policía Nacional les hizo consignar 400 mil pesos por cada radio de comunicación. Por cada radio 400 mil pesos, la mayoría consignaron 800 mil pesos y hay algunas familias que se fortalecieron, se unieron y consignaron mucho más dinero. Entonces, yo la verdad, muy preocupado por la situación de la Vigedato, por la situación de los ganaderos, he venido manifestando el descontento de qué pasó con este proyecto que se veía tan impactante, tan maravilloso, qué pasó con la policía que nos dejó a medias, qué pasó con el capitán leal que no dio resultados de eso, qué pasó con la gente que no le han devuelto el dinero. Tengo entendido que hay una señora que insistió, insistió y le devolvieron el recurso, a otros no, pero lo más preocupante es que se le falló a los ganaderos y los ganaderos están muy inconformes con ese tema, no todos, pero sí los que participaron en ese proyecto. El miembro de la Policía Nacional se molestó con los ganaderos por la denuncia hecha ante los medios de comunicación. El capitán se molestó porque yo escribí por el grupo, se molestó muchísimo, pero hay que sentarnos a evaluar ese tema, a ver qué vamos a solucionar con eso, pero es muy preocupante, yo hago un llamado a las entidades del Estado que nos puedan ayudar a ver cómo va el proyecto, en qué se podemos fortalecer y a ver cómo vamos a dar explicaciones a los ganaderos que están afectados por el tema de las comunicaciones de los radios, que muy amablemente el capitán leal nos invitó a que formáramos parte de ese proyecto, que muy amablemente el capitán nos convocó a que depositaran a una cuenta donde él garantizaba que esos radios iban a funcionar, donde él garantizaba una comunicación en todo el municipio de Arauca. Los ganaderos instaurarán la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por estafa por parte del capitán leal. Estoy a la espera de que algunos ganaderos me entreguen esa información, las pruebas de las consignaciones, los depósitos que se hicieron, de que haya los testimonios de cómo va el proceso de los radios. Pues la idea no es tanto tener un mal ambiente con institucionalidad el de la policía, pero hombre, hay que ponerse la mano en el corazón. Los ganaderos hemos sido afectados de una u otra forma y ahora la policía también se presta para eso. Es muy triste, muy triste que eso esté pasando en Arauca. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que internamente la Policía Nacional le abrió investigación al oficial por la presunta estafa a los ganaderos del departamento de Arauca. Y cuatro guerrilleros más de las disidencias de la FARC se desmovilizaron en el municipio de Arauca. Los hombres a cargo del cabecilla alias Pescado los estarían dejando solo por el maltrato y las operaciones militares que adelanta el Ejército Nacional. El Ejército Nacional conmemoró el grito de la independencia en el departamento de Arauca. También dio a conocer la desmovilización de cuatro disidentes de la FARC en el municipio capital. Estamos celebrando esta fecha tan especial para todos los colombianos. Creo que es la fiesta nacional más importante de nosotros. Y estamos aquí no solamente los militares sino aquí unidos con nuestro pueblo que es lo más importante. De la mano de nuestro pueblo, de la mano de Dios siguiendo adelante con estos propósitos que hemos trazado durante este año 2019. Referente a la situación de orden público quiero manifestarles una nueva noticia muy grata para los araucanos. Es que el día de ayer se entregaron de manera voluntaria cuatro miembros del Gado Residual. De tal manera que esta semana completamos 16 que han hecho su presentación ante las tropas. Esta estructura que dirigía al mando alias Pescado prácticamente quedó desvertebrada. De tal manera que es una excelente noticia para todos los araucanos. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que los guerrilleros llegaron hasta el batallón en Puente Lipa. Base en la base militar de Puente Lipa. El alto oficial confirmó que estos cuatro subversivos que se desmovilizaron serían compañeros de los 12 que se habían entregado la semana pasada. Prácticamente estos mismos que se habían desmovilizado con anticipación hicieron una gestión muy importante, los invitaron y así es como ayer hicieron presentación también en nuestra base. Para el alto mando militar, el cabecilla alias Pescado solo tiene a su cargo 22 hombres. Son 22, las estructuras son 22, van 16 que se han entregado, 3 que fueron asesinados allá, son 19. Queda él con su amante o con su compañera sentimental y una escolta más. Espero que próximamente pues también haga su presentación que sería la mejor noticia para todos los araucanos. La desmovilización de los disidentes de la FARC podría ser por el maltrato y las operaciones militares que se desarrollan en el área. Bueno, esos son unos factores importantes como el maltrato que reciben ellos allá en el interior de esta organización y de igual manera las constantes y permanentes operaciones que hacemos en ese sector, ya que era uno de nuestros objetivos militares regionales que teníamos trazados para el año 2019. Hasta el momento se han desmovilizado 16 guerrilleros de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Y con cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales y viviendas se han logrado capturar a varios delincuentes. La Administración Municipal realizará un mantenimiento a algunas cámaras de seguridad de la ciudad. La Administración Municipal y la Policía Nacional vienen realizando una serie de operativos para contrarrestar el hurto en la capital araucana. La comunidad ha sido fundamental para la captura de algunos delincuentes. Tenemos el apoyo constante de la comunidad. Realmente ha estado muy activa informando estos hechos que suceden en nuestro municipio y los cuadrantes de la policía están bastante activos y recibiendo tanto el apoyo como lo dije anteriormente de la comunidad y ellos están actuando oportunamente. Lo importante, como se ha dicho siempre, es denunciar, no quedarnos callados y seamos nosotros mismos unos autoprotectores en nuestros medios de seguridad y no ser factor de oportunidad en aquellos casos donde suceden estos hurtos. La Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, indicó que las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales han ayudado a la captura de los ladrones. Las cámaras de seguridad y aún las cámaras que existen en el municipio de Arauca que se les acaba de realizar un mantenimiento y entonces a través de ellas hemos podido encontrar quienes son esos responsables y hay algunas capturas al respecto. Según la funcionaria, algunos venezolanos han ayudado a capturar delincuentes de nacionalidad venezolana. Realmente, como en todo caso hay manzanas buenas y manzanas malas, ellos mismos aportaron informaciones y ayudaron con este hecho. Yo invito a la comunidad a que estemos vigilantes siempre y a los hermanos venezolanos que están en Arauca que cuiden también nuestro municipio que les está dando esta acogida en estos momentos difíciles. La jefe de la Secretaría de Gobierno Municipal invitó a la comunidad a denunciar ante las autoridades competentes. Hay que estar siempre atentos, como lo dije anteriormente, esas medidas de autoprotección, denunciar, no quedarnos callados. Si estamos observando algún posible vector o algún posible hurto o algún posible hecho que lamentar, por favor comunicarlos para que puedan actuar las autoridades de policía inmediatamente. También se realizará un mantenimiento a algunas cámaras de seguridad de la ciudad para poder reducir los hurtos en las calles del municipio. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, casetas, café, cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar Alpure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y entre otras informaciones, pacientes renales se encadenaron en la EPS Medimax porque le suspendieron el servicio en la unidad renal, ya que no han cancelado la deuda a esa entidad. pacientes exigen a la EPS Medimax que no los envíen a Saravena. Un grupo de pacientes renales se encadenaron en las instalaciones de la EPS Medimax en el municipio de Arauca, debido a la suspensión del servicio en la unidad renal por la falta de pago. Hace aproximadamente un mes tuvimos otra vez la necesidad de amarrarnos aquí frente a las instalaciones de Medimax porque no nos estaban pagando el transporte para unas diálisis que nos estaban haciendo en la ciudad de Saravena. Entonces aprovechamos la oportunidad y nos dializamos para acá y pedimos el derecho a que nos dialicen aquí porque si aquí en Arauca existe una unidad renal ¿por qué razón nos van a sacar fuera de nuestro domicilio a dializarnos? Sabiendo que estamos en un ambiente geográfico donde el orden público es muy delicado y muchas veces tenemos que meternos por trochas porque colocan un carro bomba en una carretera y toca desviar por una trocha para poder llegar hasta la unidad renal de allá. Segundo Manuel Prieto, paciente renal de la EPS Medimax, no le canceló el transporte a la empresa que hacía la ruta Arauca-Saravena. Debido a que nos suspendieron el sistema del transporte, no le pagaron a la empresa transportadora, nos amarramos acá y exigimos de que nos dializaran aquí en la ciudad de Arauca ya que este es nuestro domicilio. Y hace un mes fueron allá a la Defensoría del Pueblo con la gerente aquí de Medimax e hicieron una acta de compromiso para que nos dializaran acá y ya rompieron ese compromiso porque el sábado nos suspendieron las diáleses porque la EPS Medimax no le está pagando a la unidad renal. Don Camilo Muñoz Sánchez, paciente renal, manifestó que una funcionaria de la EPS Medimax fue enviada a la unidad renal para solucionar el impase que se presentó. Sí, hablamos con la jefe acá y entonces ella dijo que iba a solucionar el problema y mandó a una funcionaria a la unidad renal a arreglar el problema. Pero entonces lo que pasa es que nos perjudica porque nosotros vivimos aquí en Arauca y nos quieren mandar pasar a Aravena, que nos vamos a las 7 de la mañana, regresamos a las 10 de la noche, uno bien cansado de una unidad que sale débil y el peligro en la vida de unos carros que andan a 80, 90 kilómetros por hora para llegar acá no se justifica. Yo vivo en el barrio Las Américas, vivo al frente, usted no se justifica que yo iba a 3 minutos de la unidad y me mandan a 14 o 15 horas de la ciudad, no se justifica. Y exigimos respeto por la salud de nosotros, que paguen, que paguen. Nosotros no somos unos niños para que estén jugando con nosotros, necesitamos respeto, no para mí, para todas las personas que les tengan que prestar el servicio de salud. Cinco pacientes renales son los perjudicados por el no pago de la EPS y demás, donde se prestan el respectivo servicio en las diferentes unidades renales en Saravena como en Arauca. Y Oscar Ebelio Durán inscribió ante la Registraduría del Estado Civil su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el Grupo Significativo Arauca es Real. Luego se desplazó al barrio Jerusalén, donde dio una rueda de prensa. El Grupo Significativo Arauca es Real escribió su candidatura a la Alcaldía de Arauca ante la Registraduría Especial de Arauca. También su lista el Consejo Municipal de Arauca. Un trabajo arduo y estamos preparados porque el municipio de Arauca verdaderamente requiere, como es nuestro slogan, diciendo y haciendo, independiente a los partidos políticos, a esas alianzas que solamente se han dedicado a disminuir la calidad de vida de los araucanos. Necesitamos un modelo completamente diferente y lo vamos a lograr. Vamos saliendo a Jerusalén, donde vamos a hacer una rueda de prensa muy importante con toda la comunidad araucana. Y verdaderamente la meta y el camino es el mismo que queremos todos. Queremos que se cambie la forma clásica de hacer la política para que el municipio pueda salir de la profunda crisis que se encuentra. No es peleando los avales como lo estamos viendo, con acuerdos con el futuro de nuestros hijos, de la educación, de la vivienda y del verdadero progreso que Arauca necesita y merece. El empresario araucano Oscar Belio Durán tomó la decisión de lanzarse a la Alcaldía de Arauca por la grave crisis que está atravesando este municipio. Es una decisión, Carlos, como resultado de ver un municipio desquebrajado totalmente, que nunca le faltaron los recursos económicos, que no se ha visionado al futuro y que estamos a punto de unas elecciones en donde se van a determinar la felicidad y la prosperidad de muchas familias. El administrador es el responsable de la seguridad, de la prosperidad y de la felicidad de los araucanos. Sé que soy un hombre disciplinado, que hago las cosas con pasión y con amor. Tengo la plena seguridad que Arauca va a vivir una historia completamente diferente porque no podemos volverle a alegar a políticos ni a apoyar a candidatos que después salen con una disculpa. Lo siento, no sé qué estaba haciendo. Estamos viviendo, es como lo que estamos en juego, es como vamos a sobrevivir y a mantener unidas a nuestras familias, con nuestros hijos, que aman tanto esta tierra, que se preparan, que hoy en día tienen el conocimiento, saben cuál es la ruta para que el municipio crezca, pero no se les ha dado una oportunidad. El candidato a la alcaldía de Arauca aseguró que la independencia le va a permitir que más personas lleguen a su campaña. La independencia nos va a permitir, Carlos, que nuevos actores participen en la política, estudiantes, ganaderos, profesionales, personas del común, que queremos lo mismo, que esto cambie. Vamos a dejar muy en alto un nuevo proyecto político y la independencia de Arauca Real porque nuestro sueño es real y no tenemos miedo. Y todos soñamos lo mismo, Carlitos, independiente de partidos políticos, queremos que esta historia cambie, queremos ver una Arauca diferente. La campaña de Arauca es Real va hasta el final con las 25.000 firmas que le dieron el respaldo para crear este grupo significativo Arauca es Real. Oscar Real no va a ir solo hasta la final, va a ir con las 25.497 firmas que vamos a rescatar, más al resto de araucanos que están indecisos, que no quieren apoyar partidos políticos. Vamos a crecer y va a ser la votación más grande de la historia de Arauca. ¿Qué vamos a originar con esto? Un golpe de opinión, Carlos. El gobierno nacional quiere fijar sus ojos en el desarrollo económico de las regiones, pero no tiene la confianza. Cuando se dé cuenta que hay una nueva forma de administrar los recursos públicos basados en la sostenibilidad ambiental, en la generación de un empleo digno, duradero, bien pagado y en el crecimiento y la apertura económica a la que va el país, van a ser nuestros aliados y vamos a crecer rápidamente. Luego de su inscripción, el candidato a la alcaldía de Arauca, Oscar Ebelio Urán, se desplazó hasta el barrio Jerusalén del municipio capital, donde dio una rueda de prensa. Y en Arauca, capital, fue un éxito el desfile de cívico-militar por la conmemoración del grito de la independencia el 20 de julio. El desfile se realizó por las principales calles de la ciudad y donde la comunidad se volcó a las víctimas. La administración departamental entregó un balance positivo sobre el desfile cívico-militar que se desarrolló el pasado 20 de julio en la capital araucana. Colegio y entidades públicas y privadas se vincularon a la conmemoración del grito de la independencia. Con mucha complacencia quiero manifestar la alegría de ver al pueblo araucano volcado en las vías por donde estaba desarrollándose el desfile cívico-militar del 20 de julio. Una participación masiva, de verdad que no solamente el ejército, la policía, los colegios, la gobernación y la alcaldía se vincularon. Aquí se vinculó las diferentes entidades públicas y privadas. Ahí vimos la Cámara de Comercio, vimos a Bienestar Familiar. Bueno, infinidad de entidades que se vincularon a exaltar esa fiesta patria y caminaron en ese excelente desfile donde vimos un espectáculo que llevaron a las calles tanto el ejército como la policía con un espectáculo que brindó la fuerza a él perdón, los helicópteros de la policía. Para el funcionario del gobierno departamental la comunidad acudió al llamado que hizo el gobierno departamental y municipal con volcarse a las diferentes calles. Las vías abarrotadas, abarrotadas de gente de las familias que se fueron a las calles y otro hecho para resaltar es que ha vuelto la gente a esa excelente costumbre cívica de colocar, de izar la bandera de Colombia frente a sus casas, frente a sus residencias y a los establecimientos comerciales. El secretario de gobierno departamental, Carlos Eduardo Pinilla, aseguró que con el desfile del 20 de julio se demostró el sentido patriota. Sí, la idea es que resaltemos el nacionalismo que en medio de tantos problemas que tenemos en medio de esa problemática migratoria que tenemos en este momento tenemos que afianzar ese espíritu cívico de los araucanos y proyectar esa imagen a nuestros jóvenes y proyectar esa imagen especialmente al nivel nacional para que entiendan que Arauca respira patriotismo y que cada día estamos convencidos que reconociéndonos como colombianos y reconociéndonos dentro de un territorio que ha sufrido mucho por el tema de la guerra pero que tenemos esa confianza de que vamos a recuperar la tranquilidad y la paz para todo nuestro territorio. Para el jefe de la cartera política manifestó que solo se presentó un hostigamiento en Arauquita contra la base militar. Sí, afortunadamente el 20 de julio transcurrió de manera normal hubo un hostigamiento en Arauquita a la base militar por parte de personas que desde una invasión que hay detrás de la base militar dispararon contra esa entidad pero afortunadamente no hubo nada que lamentar. De otro lado la subversión atravesó un vehículo en la vía que comunica a Saravena con el municipio de Arauquita. En el sector del municipio de Saravena entre Saravena y Arauquita atravesaron un vehículo en este momento pues las autoridades han venido haciendo todo lo pertinente y ya pues está restableciendo el tránsito por esta vía. Para los gobiernos la comunidad de la capital araucana acudió masivamente al desfile cívico-militar en el municipio de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa. El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos 25 de julio Día del Llanero Libertario rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera Muestra Gastronómica Concurso Literatura Teatro Pintura Artesanías Casetas Café Cerrero Conversatorio y Parrando Llanero Invitado Especial Dumar Alpure Arauca Bicentenaria Puerta de la Libertad Invita Casa de la Cultura Humanizando el Desarrollo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y el Ejército Nacional en los últimos días ha frustrado varios atentados terroristas contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca varias excavaciones fueron halladas para dinamitar el oleoducto Ante el fuerte dispositivo de seguridad que mantiene el Ejército Nacional logra la neutralización de un nuevo atentado contra los activos estratégicos del Estado en operaciones militares tropas de la Fuerza Tarea Quirón lograron la neutralización de una acción terrorista contra el oleoducto Bicentenario por parte de la Comisión Omaira Montoya Henao del Grupo Armado Ilegal ELN en la vereda Policarpa del municipio de Sarabén, Arauca Gracias a la activación de una alerta manual hombres del Batallón Especial Energético Vial Número 14 detectaron sobre el kilómetro 212 más 250 metros dos sujetos desconocidos elaboraban una pique el cual iba a ser empleado para instalar y realizar una acción terrorista contra el tubo del oleoducto con el propósito de generar el derrame de crudo y ocasionar daños al medio ambiente Ante la presencia de las tropas del Ejército la reacción oportuna de la unidad estos hombres se desplazaron hacia un punto donde los esperaban dos sujetos en dos motocicletas y emprendieron la huida luego de esta acción las unidades del Ejército Nacional desplegaron un dispositivo de seguridad sobre el sector donde posteriormente se efectuó el taponamiento del apique evitando el objetivo de este grupo terrorista que buscaba a través de esta actuación afectar la infraestructura petrolera y generar zozobra en la población civil Y hasta aquí una emisión más de un noticiero La Lupa Araujana agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que nuevamente lo hagan mañana martes a partir de las 6 y 30 pm ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! CC por Antarctica Films Argentina